La descripción perfecta para esta e-bike es rara y única. Sus cosas malas y sus cosas buenas, ya que de malas creo que tiene unas cuantas. Si no te gusta mucho la mecánica, ya adelanto que esta no es tu bici. Seguimos con defectos que le he encontrado a esta e-bike. Así que el dispositivo este de Rocky Mountain le pongo un 3 de puntuación. Seguimos desglosando las cosas malas que aún quedan. Un material que no era muy apropiado para usarlo en una e-bike de enduro. No es solamente criticar a Rocky Mountain por este precio, es criticar a todas las marcas. 12.000 euros esta bicicleta, lo veo una exageración. No por falta de calidad, sino por falta de realidad. Es donde esta bici se quita la camisa y dice vamos a ver quién aguanta aquí más. Lo que yo más me voy es que las buenas están lejos de la competencia. Aún falta mucho para que la competencia se acerque o lo supere. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, en este vídeo vengo a desglosar un poco lo que me está pareciendo la Rocky Mountain. Digo desglosar porque voy a hablar en este vídeo en sus cosas malas y sus cosas buenas. Ya que de malas creo que tiene unas cuantas. Aquí sin pelos en la lengua pues voy a hablar de lo que me ha parecido o me está pareciendo durante este tiempo que la tengo, digámoslo así, de testeo. La tengo ya, le voy a hacer 1.700 kilómetros y creo que ya me ha dado para saber realmente lo que es la e-bike, lo que me está ofreciendo y ya digo, sus debilidades, ¿no? Sus puntos flojos y sus puntos fuertes. Bueno, el objetivo realmente de este vídeo pues es a ver si aconsejo la compra de esta e-bike o no. Ya que, bueno, cada día se están vendiendo más. Es una marca que aquí en España la verdad es que no es muy conocida. Ya que es una e-bike muy rara, ¿vale? Muy única. Yo creo que la descripción perfecta para esta e-bike es rara y única. Entonces pues bajo desde mi punto de vista, ya que soy un rider como la gran mayoría que creo que veis estos vídeos, un amateur, alguien que sale a divertirse con un nivel medio, pues eso, según mi punto de vista, a ver si es aconsejable esta e-bike y te da pues esa chicha que hace falta para nuestras rutas que nos gustan tanto. Bueno, antes de empezar con el pedreo, porque creo que la voy a pedrear bastante, ya que eso, con toda la sinceridad del mundo voy aquí a hablar sobre esta máquina ya que creo que lo merece porque vale un dinero bastante significativo para muchos bolsillos y creo que vídeos de estos con realidad tendríamos que tener bastantes más, ¿vale? Antes de desembolsar sin estar seguros estas cantidades de dinero como esta e-bike, por ejemplo, que vale 12.000 euros, ¿vale? 12.000 euros yo para mí es bastante disparatado el precio. Eso ya es una cosa de las malas. Pero nada, antes de seguir con este pedreo, como digo, lo que quiero recordar es que todas las e-bikes que creo yo que hay ahora mismo en el mercado, ninguna hay perfecta, ¿vale? Yo he probado muchísimas e-bikes ya, llevo mías 24-25 e-bikes, más todas las que me han dejado de test para probar y testear y tal. Y no es que sea aquí ningún delicado de la vida ni nada, pero a todas le he encontrado sus cosquillas, ¿vale? Y a lo mejor en la primera toma de contacto, pues cuanto ni más, si llevas como en este caso 1.700 kilómetros con una bici, que si es de sacarle un poco el jugo, va saliendo la rata por ahí, se le ve la cola, por... vamos, no se puede esconder la rata, va saliendo por ahí por todos lados. Vamos a empezar a desglosar sus cosas buenas, sus cosas malas. Bueno, antes vamos a empezar con las malas, para no estar aquí con rodeos ni con nada. Vamos a lo importante primero. A ver, yo creo que su eje principal del que en nada ver esta bicicleta, lo que te puede echar atrás, es el volumen que tenemos aquí de motor. Ya no es de motor, sino es, pues bueno, lo que he hablado muchas veces, ¿vale? Es un motor integrado a un cuadro de una bicicleta muscular, ¿vale? Entonces, pues han hecho ahí un adapte, un pegote, como yo... Es un poco manchar su trabajo, pero es que realmente es así. Es una bicicleta que el eje pedalier, pues lo cruza por el cuadro, ¿vale? No lo cruza por el motor. Entonces, pues el motor va ahí puesto encima, digámoslo así, del cuadro y es un acople que han hecho. No está integrado como ya, pues podemos ver en otras marcas, que casi todos los motores, bueno, realmente todos los motores, pues van integrados y desde el cuadro hacen la bici, ¿vale? Muchas veces he comentado que aquí lo que hacen es al revés. Primero hacen el cuadro, se hizo el cuadro, mejor dicho, y luego se metió el motor. Bueno, pues vamos a seguir con el motor, ya que el motor, pues ya digo, es un tema que aquí guarda mucha rata. El mantenimiento, ¿vale? Sería el mantenimiento de este motor, que tenemos que quitar la tapa, tenemos que estar muy encima de este sistema, ¿vale? De Roldana, es una caja aquí, que dentro hay Roldana, se acumula mucho desde la acera, porque aceite a esta bicicleta está totalmente prohibido de echar, ¿vale? Pues bueno, aunque llevemos cera y tal, pues se va arrastrando mucha porquería, mucho polvo, mucha suciedad, al final se queda aquí dentro de la caja y necesita un mantenimiento bastante constante de quitar tapa y limpiar. Si no te gusta mucho la mecánica, ya adelanto que esta no es tu bici realmente. Seguimos metiéndonos dentro del motor. Este motor realmente es muy raro, ya que, bueno, su funcionamiento, vamos a hablar del funcionamiento que tiene, es bastante peculiar. Tiene muchos modos de variación, desde aquí, desde no hace falta aplicación ni nada, desde la misma pantalla y la botonera de la bici, puede hacer, gestionar todo lo que quiere, lleva unas memorias, bueno, eso está, la verdad es que está de lujo. Pero vamos con las cosas malas, no nos olvidemos. Este motor no le va a encontrar nunca la respuesta como a su adversario, ¿vale? A su gran mayoría de adversarios. Esa potencia tan reactiva no se la va a encontrar nunca, por mucho que trasteen los mapas, el mapeo, lo ponga a full todo. Lo que sí va a notar es mucha respuesta de empuje, ¿vale? Un motor muy progresivo, un motor con un par progresivo muy... Fua, que ves que la bici no va a trancar nunca, ¿vale? Pase lo que pase. Pero esa potencia instantánea, esa rabia, ese nervio, no se la vamos a encontrar nunca a este motor. Entonces, lo malo realmente de este sistema es que si nos ponemos a salir con la gran mayoría que lleva Bost, ¿vale? O por lo menos yo todo lo que conozco, el 80% lleva Bost, es por el motor que más apuesta el público. Pues, a ver, se llevan bastantes diferencias, ¿vale? Porque un Bost, por ejemplo, te va a aportar un empuje mucho más agresivo siempre, ¿vale? Con este hay que luchar, hay que llevar más pierna, ¿vale? Este motor, esta bicicleta pide estar un poco fuerte para aguantar ritmos, buenos ritmos si el grupo va a ir apretando bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos, que si empezamos a subir modo, pues sí que es verdad que no te va a dar esa agresividad, esa potencia tan instantánea, pero sí te va a dar ese empuje como una bestia, ¿vale? Porque son 108 N y aseguro que motor tan potente como este, yo hasta la fecha no he probado ninguno, es súper potente, pero claro, si cogemos y manipulamos los parámetros, subimos, que ya digo que se pueden hacer grandes cosas, porque además de que se puede subir el porciento de cada modo, se puede subir, digámoslo así, la chicha real, ¿vale? La potencia que da realmente dentro de lo que cabe instantánea, ¿vale? Entonces, pues lo que nos encontramos con eso es que el consumo se nos va a subir bastante, porque hay que alimentar 108 N y a los números no se le engañan, ¿vale? Si alimentamos esos 108 N con batería, con pila, la batería se va a ir rápido. Entonces, por eso digo que hay que estar fuerte en esta bicicleta. Encima de esta bicicleta, si quieres llevar ritmos, siempre que llevemos ritmos de, pues mira, la comparación que ya lo estoy comparando con el motor Bost, si queremos aguantar ritmos con peña que va fuerte en motor Bost, o una de dos, o tiramos mucho de pata o vamos a tirar de números y los números nos van a caer más rápidamente que su adversario, ¿vale? Con motor Bost, que es con lo que realmente lo estamos comparando. Vale, pues seguimos con defectos que le he encontrado a esta e-bike. La pantalla, a ver, la pantalla sí que realmente, verdaderamente es un acierto de integrar, ¿vale? Cada día se están integrando más y es lo lógico, ya que, pues bueno, queda de lujo, ya que tenemos un manillar limpio, sobre todo cuando tenemos una botonera tan pequeñilla como la que nos ofrece esta bicicleta y tal, vamos. Eso sería un punto a favor que estoy mezclando aquí, pero ahora viene, pues lo malo. Lo malo es que estas pantallas se empañan, ¿vale? Con la humedad. Ahora mismo no se ve porque hoy, pues bueno, no hace un día muy subiendo. La verdad es que cuando he sacado la bici de casa hacía un poco de humedad y empezaba aquí por las esquinas a salirle el bau, ¿vale? Cuando estos días que ha estado lloviendo y tal, y bastante humedad, nada, entra, se va, se va, se va metiendo para adentro e incluso no se ve prácticamente casi los números, ¿vale? Un empañamiento de miedo. A ver, decir que la garantía se está haciendo cargo de estos cambios, ya algún cliente de Rafa ya ha tenido el problema, la garantía se hace cargo sin problemas, pero he estado leyendo en foros que es un problema realmente general, ¿vale? En todas las pantallas, en todos los dispositivos, que es, pues bueno, no tienen un buen sellamiento o algo, interfiere la humedad dentro y hace, pues, el bau ese que estoy hablando, ¿vale? Entonces, esta pantalla se va a cambiar en garantía y veremos a ver si realmente, pues la gente tiene razón de que da igual que la cambies, que vuelve a aparecer la humedad por eso, digo, por un mal sellamiento. Luego, otra cosa es la luminosidad, ¿vale? Esta pantalla, aquí se puede ver muy bien porque, bueno, estamos aquí en sombra y tal, pero la luminosidad es bastante penosa. Yo la tengo subida al máximo y un día soleado cuando tienes el sol así de que te cae encima y tal, es muy difícil de ver los números de esta pantalla. Vale, pues otra cosa es que al que le gusten mucho los datos, ¿vale? Llevar ahí muchísimos datos y tal, la verdad es que los datos que nos ofrece esta unidad, este sistema que digamos que lleva la Rocky Mountain, no nos va a dar muchísimos números, ¿vale? Como ya digo, el que sea de mucho, yo porque salgo de entrenar por sensaciones y tal, y yo sabiendo el porciento exacto que llevo de batería, eso sí que me resulta bastante interesante y bastante necesario. Y lógicamente los kilómetros que lleva la bici, para, bueno, para más o menos tener una idea del mantenimiento que tienes que ir haciéndole y tal, lógicamente es lo más normal del mundo. Pero, bueno, también, sí, lleva cadencia, lleva velocidad media, lleva velocidad real, lleva, bueno, lleva lo normal. Pero si quieres más datos y tal, realmente a esta bicicleta tendrías que ponerle un Garmin, tendrías que llevar tú un dispositivo que te dijese más datos, porque la verdad es que se queda un pelín pobre de datos, ¿vale? Aparte de, sigo del tema del color, que eso sí que me influye bastante, ya no es porque no es a todo color, ya no es que sea a todo color o a menos. Bueno, yo cuando voy bajando con la bicicleta, que la quiero para eso realmente, para bajar y disfrutar con ella, voy viendo el frente y yo no voy viendo, a ver si la pila me la marca lila, me la marca rosa, me la marca granate, ¿vale? Me da un poco igual. Lo único es que dentro de que no sea color, que sea color, pero que tenga buena visión, ¿vale? Porque para color ya tenemos la tele en casa y ya tenemos el móvil. Yo ya digo que es calidad de luminosidad, es lo que realmente se tendrían que haber centrado. Así que el dispositivo este de Rocky Mountain le pongo un 3 de puntuación, ¿vale? Seguimos desglosando las cosas malas que aún quedan. Son las pastas, ¿vale? Las pastas me refiero a todas las tapaderas que lleva esta bicicleta, ¿vale? O todos los embellecedores, como por ejemplo el de la pantalla o las tapaderas estas de la caja esta negra o tal, ¿vale? Son muy delicadas. Yo pienso y creo que es porque lo han hecho con un material que no era muy apropiado para usarlo en una e-bike de enduro. Ahora explico por qué. Creo que lo han hecho muy duro, muy rígido. Y explico por qué. Porque nada que te pasas con el apriete un poco se parte, ¿vale? Se parte. Nada que coge y limpia para limpiar la roldana y tal. Luego el apriete tiene que ser nada, que cuaje el tornillo. Nada que le tira un poco para decir voy a apretarlo que no se suerte. Ya le sale una grieta y ya lo ha roto. De hecho, esta bicicleta, no sé si se verá. Mira, ahí sí se ve. Del último mantenimiento que se le hizo en taller, pues nada. Ahí apretaron un pelín de más y le salió ahí la fisura de esa tapadera, ¿vale? Luego, como todas las pastas es del mismo material, pues nada, aquí es el cubremotor o como se le quiera decir, cada uno el cubre cárter, algunos le dicen y tal. Pues nada, mira, lleva ahí una pedrada, pues todo el trozo fuera, ¿vale? O sea, una pedrada y no aguanta, no es como otros que a lo mejor le dejas ahí una herida y tal. No, no, este salta. Este si le metes un golpe, va a saltar. ¿Qué pasa? Que si te caes de lateral o algo y le toco una piedra, pues la pieza esta se va a partir entera. De hecho, también la otra Rocky que también tuve testeándola de aluminio, también apareció por aquí una fisura. No se sabe si fue por apriete o fue por las mismas vibraciones que se rajó y tal, ¿vale? Aquí tenemos también la otra tapadera que ya digo que de momento pues no he tenido ningún golpe ni nada, no se ha roto, pero es muy fácil. Ya no tiene por qué ser en el apriete de desmontar y montar y tal, sino en algún golpecito o algo, pues si justamente da la piedra aquí, la tapadera se va a partir 100% seguro. Así que la calidad de ese material, pues la verdad es que no han acertado en la buena elección de, ya digo, de la calidad para ese material que está ahí tan expuesto y luego, como digo, quiere el mantenimiento que quiere y esas tapaderas, vamos, si tienen una Rocky, lo que aconsejo y lo más normal es que tenga una tapadera de esta mínimo, esta de repuesto, porque se va a partir. Vamos terminando ya con las cosas malas que aún quedan, pero vamos un poco rápido, que si no esto se nos va de las manos. A ver, en el manejo, ¿vale? Tenemos la gran virtud, que ahora vamos a ir ahí a ese punto, la gran virtud la tiene el manejo, pero para algún público, para el resto, esta bicicleta es muy nerviosa, ¿vale? Sobre todo en la parte de atrás, ya que es la e-bike más corta de vainas, ¿vale? Entonces, eso realmente para alta velocidad en sitios rotos, cuando levantamos mucha velocidad en sitios rotos, la bici se vuelve muy, muy, muy nerviosa. De todas formas, una de las cosas buenas que tiene es su cambio de geometría, que ahora vamos a ir también en sus cosas buenas, y la puedes hacer más larga, pero ahí ya le quitan la magia realmente de lo que es esta bicicleta. No tiene sentido que compres esta bicicleta sabiendo lo que es realmente para el uso que hay que darle, una bicicleta muy corta, muy nerviosa, muy juguetona, entonces luego llegues y le cambias el flip chip y hagas una bicicleta casi normal, porque poniéndola en el lado más largo aún seguiría siendo muy corta, pero ya tendríamos una bicicleta más de H, un ángulo mucho más abierto y tal, más tosca, ¿vale? Entonces, pues, creo que no tiene mucho sentido. El sentido lo tiene llevarla como yo la llevo en el flip chip en la mitad, digamos, que es donde creo que se le saca el mayor rendimiento a esta bicicleta y se sabe realmente lo que es, ¿vale? Resumiendo un poco sobre el tema de manejo, tiene su parte mala el ser nerviosa porque, como digo, en zonas muy rotas pero que van muy rápido la bicicleta se va a volver un poco loca. Entonces, para riders que busquen, que le guste mucho, mucho, mucho la velocidad y en sitios muy, muy, muy destroyers, muy, zonas muy líneas muy rotas, muy rotas, esta bicicleta va a querer un extra de manejabilidad, ¿vale? Va a querer que le eche un poco de narices porque la bicicleta, como digo, se va a volver un poco loca y a veces en algunos puntos bastante inestable. Entonces, pues si eres un rider más de coger lineal o bestia y muy rápida y tal y no te gusta mucho el juguesqueo de ir pensando dónde meterla, de ir haciéndote tu apoyo en el aire y tal, si no eres de nada de eso que es de lo último que comento, esta bicicleta creo que tampoco sería buena opción para ti. Pues para finalizar las cosas malas de esta bicicleta es el precio, ¿vale? El precio lo veo muy abusivo. 12.000 euros esta bicicleta lo veo una exageración. No por falta de calidad, ¿vale? Sino por falta de realidad. De decir en qué mundo vivimos para que esto, esta pieza valga 12.000 euros. Es intragable. Yo miro, mire por donde la mire, da igual todo el casima que le vea, da igual todo el naranja que le vea, da igual. No le veo los 12.000 euros por ningún lado, pero no es solamente criticar a Rocky Mountain por este precio, es criticar a todas las marcas. Están abusando de nosotros bastante. La culpa realmente la tenemos todos nosotros por seguir comprando, que quiero hacer un vídeo sobre el tema porque creo que la solución la tenemos también nosotros, igual que lo que hemos creado nosotros estos precios, también tendríamos la solución para remediarlo, creo. Pero bueno, eso va a ser dentro de otro vídeo y entonces, pues bueno, no echar solo la culpa a Rocky Mountain por tener estos precios tan inflados, ¿vale? Si no, es echarse a todas las marcas. Que sí que es verdad, si la tengo que excusar de algo, 12.000 euros, pero tiene una bici que vamos, está preparada para que se la lleve un pro a su casa y empezar a competir con ella sin cambiarle una pieza, ¿vale? No solo yo, o sea, no para mí, porque yo para mí, pues al final soy un ciclista amateur, un endurero amateur que salgo y me puede faltar un poco más, un poco menos en algunos componentes, pero al final la ruta la voy a sacar y voy a ser igual de feliz con una Casima o con una CEP o con lo que lleve, ¿vale? Pero a temas ya más allá de, pues bueno, de los profesionales, pues esta bici sí que es verdad que está preparada para darle toda la tralla que no se va a quedar corta en ningún momento para nada. Pero no es excusa para que valga estos 12.000 euros, ¿vale? Esta pieza que vemos aquí, 12.000 euros, la verdad es que no se lo encuentro por ningún lado. Vale, pues ya está bien con las cosas malas que creo que han sido bastantes, ¿vale? Podrían haber sido menos, pero recordar que todas las bicis aquí he exagerado y he ido con la verdad por delante, pero creo que todas las, como he dicho al principio del vídeo, todas las bicicletas tienen sus problemas y no hay ninguna perfecta. No es por excusar, pero es la realidad. Vamos con sus cosas buenas. Lo más importante que yo veo en esta marca es su garantía, su servicio postventa. Aparte de que tienes que llevar mucho cuidado porque ya que te gastas una barbaridad de dinero aquí porque estamos hablando de la tope de gama, pero bueno, es una media gama y tal, o 5, 6, 7.000 euros, para mí también es un número bastante alto. Entonces tienes que, ya que tienes que tener mucho cuidado donde compras, informarte bien que la tienda, qué seguridad tiene, porque hay muchas tiendas que hoy están abiertas, mañana no, o cambian de dueño, o hay un mareo ahí que no veas. Entonces te has gastado un dineral y de repente te ves ahí vendido. Por eso, ante todo, en este canal, cuando voy con bicis que me ofrece Sector Ciclismo, realmente yo lo que no, no estoy vendiendo ningún producto, ¿vale? Estoy aconsejando el servicio de Sector Ciclismo porque a mí cada día me aporta más seguridad por lo que veo y por lo que escucho, ¿no? De, pues, una seguridad de que sabes que te has gastado un dinero, pero si tienes algún problema, ahí está para hacerse cargo de todo lo que esté en sus manos, ¿vale? Porque ahora vamos a llegar al tema garantía, ¿vale? Que no siempre es del todo de las manos de donde has comprado la bici, del tendero, ¿vale? De la tienda, sino de la marca, ¿vale? Porque una tienda no se tiene por qué hacer cargo de algo que no se hace responsable la garantía, lógicamente. Entonces, pues, bueno, yo los problemas que he tenido con la anterior y con esta, los resultados de servicios postventa han sido inmejorables. Este último, cuando se fue el embrague que le decimos nosotros, el rodamiento de la araña del eje, bueno, fue francamente más rápido, no he tenido nunca un servicio en ninguna marca, ¿vale? Y pensar que lo tenían que mandar de Francia, bueno, enseguida contestaron, dieron el ok, fue todo rapidísimo, ¿vale? Entonces, pues, tenía mala fama Rocky Mountain también en ese aspecto, en la garantía, pues, yo según bajo mi punto de vista, totalmente recomendable, incluso creo, me atrevo a decir que es una de las marcas más rápidas que te va a solucionar el problema, ¿vale? Por lo menos, ya digo, lo que yo he visto. Bueno, su punto fuerte también, creo que ya lo he repetido 40 veces, el punto más fuerte de esta bicicleta es su geometría, ¿vale? Tiene una geometría inmejorable, de momento, no hay ebay que mejore a esta, ¿vale? A esta unidad, según mis valores y según mi conducción, ¿vale? Ya que tenemos unas vainas sumamente cortas, 4,37 y medio, 4,37 y medio, podéis ver y buscar y rebuscar en páginas web que no van a ofrecer esas vainas, de momento, ninguna ebay, como no sea una super ligera de estas que están sacando, que, bueno, que el motor, como lo lleva tan reducido, permite llevar la vaina, cortarla más, ¿vale? Pero estamos hablando de una que hay que tenerlo muy en cuenta, de una 29, 29, porque con la 27 está claro que, bueno, deja pegar más las vainas, deja cortar un pelín más las vainas y las marcas, pues están ahí, muchas marcas están ahí dejándose ahí la piel, los ingenieros con el corte de vainas, tener un reach bastante agradecido por la seguridad que te ofrece, un tubo superior ahí que no sea tampoco ningún caballo loco, o sea, es que si tiras de una medida al final se contradicen otras y tal, entonces una lucha constante, pero que están mejorando realmente cada día a las marcas. Su A, el A de esta bici es las medidas que tiene, todos los números, para mí, como me repito, son perfectos, tanto detrás como de adelante, te ofrece unos números que en terreno, la verdad es que se notan muchísimo. Como he comentado antes, en tema de abrir fuerte cuando vamos a muy altas velocidades y tal, a ver, rectifico un poco el tema porque tenemos flipchip, entonces bueno, podemos hacer la bici más larga, más tanque, digámoslo así, y nos va a ofrecer siempre pues mucha más seguridad, nos va a dar más longitud de vaina, aún encima tenemos el otro flipchip atrás que la podemos hacer muy larga la bici, tipo para bike park y adelante la podemos abrir más, o sea, la bici la podemos espatarrar una barbaridad y podemos construir de aquí una bicicleta, una DH, ¿vale? Pero eso, creo que su magia, la magia de la bici es pues mantener las medidas y llevártela el terreno al monte, salir con estas medidas porque te van a aportar pues una sonrisa de oreja a oreja y felicidad infinita en cada salida con esta bicicleta. Como ando diciendo, en manejo, yo con todas las e-bikes que llevo probadas, testeadas y con todas las que he tenido, el manejo de esta no me lo ha dado nunca ninguna otra, ¿vale? Estamos hablando de e-bike full power que bueno, que es que esta bicicleta es lo que más se parece de momento desde todo lo que he probado lo que más se parece a una muscular pero con ese peso extra que nos hace tener más seguridad y bueno, lo que nos aporta realmente una e-bike, ¿vale? Realmente eso es lo que la hace para mí la mejor e-bike, cada uno tenemos nuestros gustos, yo sigo pensando aparte de los problemas que todos los problemas que le he metido a la bicicleta o sea que le he buscado porque los tiene sigo pensando que para mí es la mejor e-bike por el control que tiene. Bueno, pues aparte del cambio de geometría con su flip chip que la verdad es que eso es un acierto, ¿vale? porque convierte en la bici de una All Mountain de hecho la All Mountain la Easting esta es la Altitude modelo Enduro pues la Easting comparten el mismo cuadro es totalmente igual nada más que son los recorridos lo que cambian y esta bici pues bueno con eso demuestra que puede hacer una All Mountain pura y dura ¿vale? nada más cambiando los flip chip va a hacer una bici pues bueno para una All Mountain bastante suave o pues bueno pues ya hemos como hemos comentado hacer una pura TH que va a ser una bestia va a ser un un pedazo de tanque para finalizar nos vamos a el motor ¿vale? no todo es malo en el motor ya que es el motor más silencioso también que he probado no hay otro motor tan silencioso como este tanto para subir como para bajar ya que bueno muchos motores que ya no voy a comentar tienen un claqueteo bastante bastante impresionante ¿vale? después de gastarte un dineral en una bici es bastante cutre ir bajando e ir escuchando una bici que parece que no va a llegar abajo ¿vale? se va a quedar todo lleno de piezas según van bajando es práctica es vamos es realmente una lástima que pase eso ya después de todo el tiempo todo el testeo que llevan estas máquinas ya en el monte ¿vale? yo para mí es verdaderamente una pena seguimos con el motor la naturalidad que nos va a ofrecer este motor no la vamos a encontrar tampoco en ningún otro ¿vale? ni en el mismísimo brose que era el rey de la naturalidad ¿vale? está por todos escalones por encima en naturalidad este motor ¿vale? ya que bueno el empuje es tan progresivo y tan eso tan natural que a veces no te acuerdas que llevan motor subiendo ¿vale? tiene sus cosas buenas nos vamos otra vez a lo malo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas que mucha gente que no es escaladora a esta bicicleta aparte de que yo como la llevo que la llevo muy cortica y con este motor subir es bastante se puede decir que a veces es bastante complicado porque esta bici lo que quiere es técnica para subir ¿vale? es escaladora en escalar como es corta y el motor no te va a empujar es inmejorable la bici pero a la hora de asumir un paso a fuerza de pedales a fuerza bruta de tirarle a la bici para subir que en ruta normalmente es lo que hacemos casi todos ¿vale? de manera bruta vemos un paso guay le tiramos a manta a ver si podemos subir ahí esta bici realmente no ayuda tampoco mucho eso sería nos iríamos otra vez para que no me he acordado de sacar el tema de las cosas malas pero eso sería pues llevárnoslo a la zona que no es tan buena en esta bicicleta ¿vale? pero bueno dejándonos de esa parte que me he ido el motor como digo sería lo más natural que puedes probar en una en una ebike así gorda vamos con diferencias ¿vale? entonces nos vamos ahora al consumo que antes lo hemos dejado ahí un poco en el aire donde hace referencia a esta bici saca pecho en rutas que dice vamos a hacer una ruta hoy de 2500 metros 2800 3000 metros ahí es donde esta bici se quita la camisa y dice vamos a ver quién aguanta aquí más porque claro ahí los parámetros tienes que tocarlos de manera como en todos tus compañeros ¿vale? vamos a tener que tocar parámetros vamos a tener que bajar vamos a tener que tirar de modo de asistencia baja y tal ahí es donde digo que esta bicicleta saca pecho porque el gasto es ridículo o sea el gasto es ridículo cuando yo salgo que soy de entrenar solo y salgo a hacer bajadas llevo un modo que me ayude pero que no me empuje me veo bastante mal para agotar esta batería ¿vale? tengo que a veces tirar un poco de modo y decir venga vamos que esto no termina entonces ahí es donde el gasto ya digo donde vamos a sacar rendimiento a un motor natural a unas prestaciones que nos va a dar el motor bastante únicas que no nos va a dar ningún otro ahí es donde por crecer es muy puntero a los demás y se va a quedar ahí en un consumo bastante inalcanzable para los demás motores ¿vale? ya que el motor tenemos 108 newton pero ahí va a sacar su energía que tiene tan progresiva pero no lo va a dar pum de repente como las otras ¿qué pasa? que en esos picos que van a dar las otras esta no las no los va a dar entonces la otra ahí es donde empieza a notarse dentro de unos de unos números ¿no? parecidos hasta bueno hasta me atrevo a decir hasta 750 como nos ofrece Vox me atrevo a apostar ¿vale? incluso a apostar algo a que bueno con algún compio lo que sea de que esta bicicleta aguanta más metros que cualquier otra de sus rivales ¿vale? ya digo siempre que las condiciones sean más o menos parecidas y a irnos a metros a una salida de me atrevo a decir hasta 3000 metros ¿vale? ahí es donde ya digo donde se quitaría la camisa y diría bueno ahora me toca a mí así que nada las cosas buenas también ya se han terminado creo que han sido más malas que buenas pero las buenas lo que yo veo en esta bicicleta es que las buenas son muy 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 buenas y las malas algunas sí que hay que tenerlas muy en cuenta y otras no tanto pero lo que yo a lo que yo más me voy es que las buenas son están lejos de la de la competencia ¿vale? las que marca la diferencia esta bicicleta aún falta mucho para que la competencia se acerque o lo supere ¿vale? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy lo he intentado hacer he intentado ser lo más sincero que he podido ¿vale? más creo que no puedo porque lo he dicho todo no me he guardado nada me he quedado bien a gusto me he quedado bien a gusto nada si me van apareciendo cosas y tal pues lo voy comentando pero bueno de momento también añadir otra cosa buena que ahora me acaba de venir es que la calidad de montaje interno del que no vemos de rodamientos de tal vamos es perfecta ¿vale? porque muchas bicis yo he tenido muchas bicis enseguida aparecen holguras aparece tal hay que cambiar los rodamientos pero como puede ser después de gastar tanto dinero después de la salida las preguntas y lo que no estamos nunca conforme con eso ¿no? pues esta bicicleta de momento con 1700 kilómetros que lleva todo ha sido en grase todo ha sido pero los rodamientos realmente ninguno con holgura y todo perfecto entonces con eso demuestra que esta bicicleta la montan bien ¿vale? aparte de con buena calidad me refiero aparte de de que es muy cara y de que eso no hay excusa que valga pero dentro de que se paga un precio por algo pues por lo menos que te ofrezca calidad ¿vale? que no te engañen como otras marcas no voy aquí porque no quiero hacerme mala sangre pero otras marcas las pagamos bien pagadas pensando que es lo mejor del mundo y luego tenemos unos bujes que todos los rodamientos que llevan internos son una full de Estambul claro como no lo vemos no lo sabemos como hay gente que dice esta me gusta esta tiene buen precio y no investiga internamente que rodamientos lleva la bicicleta que montaje lleva internamente porque es el que no se ve y es el que no te va a informar una web normalmente ¿vale? entonces ahí es donde está la diferencia ¿vale? aparte de la garantía que luego se haga responsable que luego no se haga responsable ¿qué tal? porque los rodamientos lo más normal es que luego no es que eso es desgaste no es que eso es desgaste a veces no es desgaste a veces es porque han metido mala calidad en algo que se usa para hacer enduro para porque luego y después es que para donde las metemos pues bastante aguantan ¿vale? pero es que realmente compramos algo para eso no puedes no estamos comprando bicicletas de paseo para bajar por trialeras ¿vale? estamos comprando una bicicleta de enduro pensada para bajar trialeras para saltar y para asumir todo lo que lo que vamos a hacer nosotros porque si lo aguanta de un pro de un profesional que que hacen esas barbaridades que hacen esas barbaridades que dice pero si eso es imposible ¿cómo no lo va a aguantar? ¿cómo no lo va a poder aguantar? con un amateur como yo ¿vale? o sea que no le estoy sacando realmente el 100% de rendimiento a este material entonces tiene que dar la talla eso de que nos venden no, no es que para lo que haces con ella no, no para lo que haces con ella vale porque a veces somos brutos de mal le metemos viajes que no debemos de meterle salta una llanta salta un radio vale eso es nuestra culpa por un mal pilotaje por una por una mala elección de 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 línea pero lo que no puede ser es que si no tienes no eres intentas ser limpio en las bajadas y tal y lo único es pues desgaste y desgaste pues que a los 1000 kilómetros tengas que empezar a cambiar bici tengas que empezar a a desmontar y montar y tal eso realmente para mi no lo veo nada normal por mucho que nos digan vale así que nada espero que haya gustado el vídeo y nada pues lo dicho lo más sincero posible he sido aquí sin cada uno que piense aún me llegan noticias de que estoy comprado de que tal cada uno este un canal libre cada uno que aporte lo que quiera malo o bueno yo me lo tomaré lo que crea que es bueno me lo tomar lo cogeré y lo que vea que es malo pues lo dejaré ir lógicamente y ya está y no me lío más que tengo mucha casca como siempre voy a darle a la ruta una ruta que voy a hacer esta mañana ya que el tiempo está el terrenico está moya moya así que nada voy a seguir disfrutando de esta e-bike y sigo contando si hay novedades vale buenas o malas ya digo chao y sigo contando y sigo contando si hay novedades y sigo contando novedades